Vamos al Congreso de la República a esta hora de la mañana 11.31, ahí está Yuli Guevara. ¿Qué tal, Yuli? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pero a veces que mañana no solo el Congreso de la República va a ver el tema del congresista Mamani, sino también un tema que hoy día ha puesto en agenda el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, a través de un tuit en el cual ha señalado que la ley de financiamiento ilegal de partidos es nefasta. Esta norma se aprobó hace unos días y el presidente del Congreso ha considerado, ha señalado, que no va a firmar la autógrafa y que va a someter la votación de la reconsideración planteada por un grupo de congresistas. Estamos con el legislador Johnny Ilescano de Acción Popular para que nos hable, digamos, sobre esta situación que hoy día, bueno, está poniendo, digamos, en un tema, digamos, de salida o de no aprobación esta autógrafa, ¿no?, este proyecto de ley. Sí, es lo que corresponde cuando una ley que se ha aprobado es sometida a una reconsideración por pedido de cualquiera de las bancadas. Obviamente lo que se tiene que hacer es debatir y votar fundamentalmente esa reconsideración. Si la consideración es aceptada y se deja sin efecto la votación de la aprobación de la ley, la ley quede eliminada. Si no pasa la reconsideración, se remite al gobierno y, consecuentemente, ya el presidente ha anunciado que va a observar la ley. De tal manera que es lo que corresponde, pero el mensaje político también es importante porque es una ley no solamente nefasta, sino atentatoria contra los derechos de los peruanos y en la lucha contra la corrupción, de manera tal que yo creo... Y en todo caso, si esa ley se aprueba o se queda como tal, ¿no? Sí, va al gobierno y el gobierno ya ha dicho que la va a observar y tendrá que reconocer y regresar aquí al Congreso para poderla debatir nuevamente. Dicen que va a afectar negativamente cualquier presidencia en política a futuro de quienes se beneficien con ella. ¿Qué implicaría eso? Implicaría que esta nueva ley disminuye penas para los procesados por corrupción en este país a favor de Keiko Fujimori, Alan García, Toledo, Humala, PPK y todos los demás. Eso me parece pues atentatorio contra el país. Y segundo lugar, podría incluso decir que se archiven los procesos porque los abogados de los implicados, de los acusados por corrupción van a decir miren, recién se está legislando, recién se está sancionando esto de financiar ilícidamente a los partidos políticos y como no había ley antes, archiven el proceso. Es muy peligrosa, de manera tal que hay que rechazar esa ley y está bien la decisión que haya tomado el presidente del Congreso. Bueno, sí, esa ha sido la opinión del congresista Johnny Lescano.